Un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conociendo A, y en este caso vamos a hablar de Riven, pero antes quiero agradecer nuevamente al desarrollador por enviarme la key de este juego. Y para ponerte en contexto, vamos a hacer un paseo histórico antes de hablarte un poco de este juego como tal. Riven es la continuación de Myst, y esto es importante que lo mencione, porque déjame decirte que Myst cuando salió por allá por la década de los noventas, fue el juego más vendido en PC durante una década, vendiendo 6 millones de copias y siendo uno de los juegos más influyentes en la historia del medio, y uno de los juegos que ayudó a popularizar el uso de CD-ROM en los PCs de la época. Y es que, bueno, déjame explicarte un poco para los que vivimos aquella época, pero desde mi perspectiva personal. Debo decirte que, para comenzar, yo nunca fui fan, ni me gustó, Myst. El motivo de ello es que yo venía acostumbrado a jugar juegos de aventuras gráficas con un personaje central, en calidad pixel art, con humor, con texto. Y Myst era un juego que podríamos considerar de aventura, pero más como de rompecabezas, y además en primera persona. El juego, esencialmente, podríamos definirlo de ese modo en aquel tiempo, era una serie de fotografías y videos unidos, donde ibas haciendo click en diferentes partes de la pantalla para avanzar, y pues cuando avanzabas, a veces había un video entre una imagen y otra, o simplemente pasabas de una imagen a otra directamente. Y entonces, pues yo nunca le vi, digamos, mucho el interés a este tipo de juegos. Me parecían fríos, me parecían como que, bueno, no era lo mío. Sin embargo, lo que sí podía ver en aquel momento eran los gráficos. Y aunque eran fotos, evidentemente, eran gráficos hechos pre-renderizados en PC, que era cuando estaban haciendo todo aquello, y tenían un estilo muy particular. Y aquello, pues evidentemente, era algo de notar, algo que me llamaba muchísimo la atención, y por lo que al menos veía a otras personas jugar, aunque realmente nunca fui fan de ello. Por tanto, cuando se anuncia Riven, pues era algo importante, no era cualquier cosa, se estaba anunciando la continuación al juego más vendido de PC de la historia hasta ese momento. Durante una década se mantuvo de ese modo, como ya comenté antes. Por lo tanto, cuando llega Riven, tenía muchas expectativas todo el mundo, menos yo, más allá, después de un poco de ver cómo era el juego, ¿no? Y debo decir que había una expectativa en el aire, todo el mundo estaba emocionado, todos los que yo conocía que habían jugado el primero estaban como locos esperando a Riven, etc. Y bueno, la verdad es que hasta yo me contagie de eso, aunque nuevamente no fue un juego que realmente llegué nunca a comprar, a jugar, porque no era mi estilo. Pero cuando gobo sale, lo primero que llamaba la atención era que tenía unos gráficos mucho más definidos, mucho más bonitos, había más videos, eran más CDs. O sea, todo aquello era realmente interesantísimo, todo era una tecnología espectacular, y todos los que lo estaban esperando, pues estaban como locos deseando jugar esta parte. Pero nuevamente, pues yo pasé un poco del juego, más allá, pues de evidentemente ver otras personas jugar y ver su apartado técnico y artístico, que para la época, pues era bastante impresionante. Bien, 20 años después, muchos años después, no sé exactamente cuándo, nos llega Riven 2024, que no es otra cosa que un remake del juego original. Esencialmente, el primer juego, como dije anteriormente, de Riven, eran juegos donde tenían básicamente imágenes que tenían algún movimiento, tenían algo ocurriendo, pero no eran demasiado, digamos, interactivas en ese aspecto, ya que tú ibas solo cambiando de un punto a otro. Llega al mismo grupo creador del original, Cyan Inc., y hace este remake, donde ahora todo está generado en tiempo real usando el motor de Unreal Engine 5. Y déjenme decirle que los resultados son espectaculares. Para mí va incluso más allá de los gráficos pre-renderizados de la época. Me ha dejado completamente sorprendido. Y ahora que me ha tocado jugarlo, puedo entender mucho más por qué el amor a esta saga y por qué ha sido tan influyente. Incluso, antes de explicarle un poco de qué va al juego, tengo que decirles que me atrevería a decir que Jonathan Blow se inspiró muchísimo en lo que fue Mist y Riven para crear el juego The Witness. Y creo que por allí ya te puedes dar una idea de hacia dónde va el juego. Como dije, este es un remake, por lo tanto ahora en vez de hacer clic en una parte de la pantalla para moverte hacia adelante o para ir hacia alguna parte, te mueves directamente como si estás en un entorno 3D, los rompecabezas tengo entendido que se han mantenido más o menos igual, aunque tienen algunos cambios. Pero como digo, el ambiente es tan impresionante que me parece una locura ver este juego ahora funcionando de esta manera. Porque recordemos que estamos viendo gráficos en tiempo real que se ven superior a los gráficos prerenderizados de la época y el resultado acá es realmente notable, ya que pues como no hay de iluminación en tiempo real, no es un juego de corte rápido ni nada, es un juego de rompecabezas. Todo lo han hecho a la perfección y tengo que decirles que el mundo de Riven es un mundo inquietante, es un mundo etéreo, un mundo de realismo mágico, es un mundo extraño que la verdad te va a dejar muchas veces un poco inquieto, un poco fascinado, porque es que todo está tan bien hecho y todo se ve tan mágico, pero a la misma vez tan extraño que te vas a sentir como en una película de ciencia ficción. Y por primera vez creo que lo vivimos mucho mejor en el hecho de que ahora sí podemos ver este mundo desde cualquier punto de vista, hacia arriba, hacia abajo, te puedes mover, puedes presenciar todo y es espectacular. Pero te he hablado mucho del apartado gráfico, ¿verdad? Porque es lo primero que entra por los ojos y creo que han hecho una labor increíble. Pero ¿de qué trata Riven? ¿Qué tipo de juego es? Pues como dije, es un juego de rompecabezas y si alguna vez jugaste a The Witness, de Jonathan Blow, vas a entender muy bien de qué va este juego. Y es que aquí vas, te están en una especie de cinco islas, creo, si no recuerdo mal, interconectadas, ¿ok? Donde pues vas a ir descubriendo como, vamos a decirlo así, rompecabezas, pequeños puzzles que tienes que ir resolviendo para irte moviendo entre estas islas y llegar al final y de alguna forma, digamos, salir de ellas. La cosa es que este juego tienes que recordar, fue creado en los años 90. Hoy en día estos juegos seguramente tendríamos manera y nos guiaría mucho más. Acá, amigo, olvídate de cualquier tipo de guía, ¿ok? El juego te lanza y no te dice absolutamente nada. No vas a saber cuándo estás haciendo las cosas bien, cuándo la estás haciendo mal, si te has dejado algo, si hay algún objeto con el que deberías interactuar y no lo has hecho, porque acá todo va a ser lo que tú, pues con tu propia vista, con lo que tú puedas ver, y vas a tener que ir viéndolo todo, tocándolo todo, interpretando. Hay rompecabezas que llegas y no te sirven o parecen no servirte para nada, que te van a servir para el final. Datos, números, lenguajes. Es todo un, digamos, acertijo. Y cada acertijo está interconectado con el resto. Es realmente difícil. Y fue también una de las razones por las que este tipo de juego no me gustaba. Sentía en aquel momento como que, oye, pero cuando juego a Monkey Island es más divertido, porque al menos como que tengo una certeza de hacia dónde voy o de lo que me falta, porque justamente hay diálogo, hay una guía, algo que más o menos te va diciendo hacia dónde ir. Acá no. Acá realmente todo lo tienes que interpretar de lo que vas viendo, de lo que el mismo juego te va diciendo de manera muy sutil. No es alguien que te va a decir ahora tienes que ir a hacer esta misión o anda y resuelve esto. No, acá no tienes idea. Puedes llegar a la segunda o tercera isla y de pronto pues resulta que no tenías o no tienes algo que dejaste en la primera isla, pero no lo sabes. Nada te lo dice. Es tú y tu intuición buscando y tratando de encontrar cómo ir resolviendo cada uno de esos rompecabezas. En algún momento vas a encontrar rompecabezas que parece no tener ninguna importancia o información que no sabes qué hacer con ella y dices, pues mira, ok, pero no sé para qué sirve. No sabes si sirve y de pronto en la cuarta isla vas a decir, oh, esto se asemeja o puede ser que se parezca algo que vi en la primera isla. Será que es así? Por eso creo que este es un juego hecho para los amantes de destruirse el cerebro buscando soluciones. Y ahora que tengo una edad, puedo disfrutarlo como no lo hice en su momento. Y además me gusta que lo esté haciendo con esta versión. Debo decir que me atrapó por completo. Empecé a jugar y entonces eran miles y miles de preguntas. Decía a veces no había tocado un botón que estaba a mi espalda que no había visto y resulta que tenía que tocar ese botón, luego ir a otra parte, abrir una puerta, regresar, volver a tocar el botón, irme arriba. Es un juego que requiere mucho backtracking, ir y venir, pero que te sientes muy bien cuando vas descubriendo y logrando abrirte paso a paso a través de este misterio que es la isla, estas islas de Riven. Un poco como fue el juego de The Witness, si lo recuerdan. Era un juego que no te contaba nada, sino que la isla te iba contando todo. Los rompecabezas te iban diciendo. Y creo que por eso digo que The Witness se inspiró muchísimo en Riven. Le digo, si es ese tipo de juego, si les gustan los juegos de puzzle, los recomiendo al 100% porque de verdad Riven es una cosa muy particular y el entorno gráfico está muy bien conseguido. También debo decir que esta versión que ahora está disponible únicamente para Steam y para Oculus, pues te deja jugar el juego en VR, lo cual es espectacular porque ahora ya no únicamente vas a estar viendo el juego desde el monitor, sino que puedes estar dentro y está muy bien logrado. Eso sí, recomiendo jugarlo a través de Steam con un visor que se conecta al PC y no directamente con las Oculus Quest porque el juego está bastante limitado gráficamente y vas a perder mucho de lo que hace este juego tan especial en lo que es el apartado técnico. Miren, podría estar aquí dos horas hablándole de todas las bondades de Riven y de las bondades de este remake, pero yo creo que cualquiera que tenga un mínimo de interés en lo que son este tipo de juegos, posiblemente ya conocen la existencia de este juego. Además, recientemente creo que Digital Foundry le ha hecho un muy buen video destacando y mostrando las diferencias con el juego original. Y si tenías alguna duda y todavía no estabas muy claro, pues yo te puedo decir que si te gustan los juegos de ese estilo, Riven no te va a decepcionar porque sigue siendo a día de hoy uno de los mejores exponentes de este estilo a pesar de todos los años que han pasado. Y con este cambio gráfico, pues termina modernizando el juego, aunque en sus mecánicas puedan estar todavía un poquito en la época de los 90. Eso sí, han agregado un par de cositas, ¿no? Para facilitar las cosas como ciertos atajos a algunas funcionalidades para que no tengas que estar, digamos, buscándolo o haciendo muchos clics. Y otra cosa que han agregado es el hecho de que ahora puedes tomar fotos. Entonces, de ese modo, pues si ves algo interesante o algunos datos que diga esto podría hacerme útil más adelante, entonces puedes simplemente tomar una fotografía de eso para verlo después en alguna otra parte del juego y decir Ah, mira, esto que le tomé fotografía se refiere a esto que está acá. Entonces creo que eso es una ayuda bastante importante que antes no teníamos. Así que bueno, amigo, esto es Riven. Un juegazo que se los recomiendo a todos al 100% si te gusta este estilo, evidentemente. Es un juego difícil, es un juego que no te va a llevarte la mano y es un juego que, pues, si quieres disfrutarlo al 100%, tienes que dejarte llevar y atrapar por su mundo. Un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio.